Baúl de los recuerdos Desde que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál arrastró? Es la verga ha perdido lo más querido del corazón Desde que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál arrastró? Es la verga ha perdido lo más querido del corazón Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer Que no me dejes solo, que no me hagas padecer Porque yo fui tu cariño, yo lo compré